Y por momentos, el partido me gustó, lo disfruté del partido, porque por momentos León fue un buen rival. Lobatón, esta jugada es muy buena, es una muestra de lo que fue hoy cristalada de Lobatón. Lobatón, cuando está claro, es impresionante. Daniel, pero no solamente Lobatón, porque si te fijas, mira cuántos jugadores participan en esto. Lobatón es el líder del buen toque, de buscar el espacio, pero hoy me gustaron Bayón, Chepuc, Lobatón, Blanco, que también está participando mucho en el juego de elaboración de Cristal y Ávila. O sea, se han juntado 4 o 5 jugadores que han encontrado en el toque y la devolución un plus para superar al rival. ¿Sabes por qué te ha gustado el partido? De Manco, claro. Manco hoy destrozó a Estrada, en el buen sentido, ¿no? Lo divulgó, hizo lo que quiso. Y Takeuchi, digamos, fue el del otro día en marcar el pase, en mostrarse, pero no tuvo la puntería de la que hablabas tú en el primer bloque. No siempre, no siempre Takeuchi va a hacer goles. Hoy creo que los movimientos de Takeuchi fueron muy buenos cuando desbordaba Manco. El problema es que no finalizó igual. Quería solamente tocar el tema de Cristal. Hoy los pusieron a Chepuc más de enganche, bajaron un poquito a Lobatón, con Bayón para hacer los medios interiores y Cicazulo siempre quedando delante del bloque defensivo. Creo que lo más lamentable de Cristal fue la lesión de Rodríguez, que es un tema que estamos observando entre Martínez, que lamentamos. Porque es un jugador que quisiéramos tenerlo recuperado por el bien del balompié peruano, por un tema también de selección. Aquí nace la jugada de Bayón, Chepuc, Lobatón. Ese pase para mí es el quiebre de la jugada, es el pase de Lobatón a Blanco. Es una exquisitez el pase de Lobatón a Blanco. Aquí se va a ver de nuevo. Es una mejor toma de nuevo, ¿no? Y además es muy bueno el pase de Blanco también. Blanco técnicamente es un jugador dotado. Aquí va el pase de Lobatón, es perfecto. Encima resbala Balta, ¿no? Y mira cómo cambian los roles. Lobatón siempre en su rol de habilitador. Blanco no de finalizador, sino ahora el finalizador va a ser el que estamos viendo, que recorrido largo, que hace por el medio Ávila. Ávila ocupó el medio porque Blanco dejó el medio. Pero es que Ávila y Blanco pueden complementarse bien. Los dos pueden ser del pase o llegar a la zona de finalización. Y no están, vamos a decir, no son jugadores que estén tan definidos. Cuando vamos a ver acá a Sotil y a Salcedo. Martínez está flotando detrás del lateral que es de la asa. Buena diagonal de Sotil. Sigue Salcedo que es un medio centro vinculado a la función de ataque. No puedo por izquierda, progreso con el otro lateral. Hay un rebote que el arquero, que en verdad se equivoca a Penny. Y lo de Manco es notable. Mira lo de Manco. El pase del batón, le pone el pie justo. Manco le pone el pie justito para que la pelota vaya a la cabeza de Ricky Salcedo. Y Salcedo define bien, dirige bien su cabezazo. Mira, se queda un poquito de la asa. Hay un error de Penny en la salida. Ah, no, de la Penny más grave. Y aquí está de Manco, ¿no? Rápido, la pisa y la pone entre Cazulo. Y de la asa. De la asa es el que está detrás de... Lo que pasa que de la asa... Creo que es Reboredo. No, mira acá. De la asa. Inclusive, Daniel, iba llegando Santa María. Si no llegaba Salcedo por ahí con la fuerza que llegaba Santa María, podía haber llegado a buscar el juego aéreo ofensivo. Me parece que de la asa debió dar dos pasitos hacia adelante. Ahora, los mejores partidos de Ávila son cuando juega de segundo punta, ¿no? Mira ahora la respuesta distinta. Se abre la cancha, estamos viendo cómo está Ávila, cómo parte Chepuc del medio, sale Blanco de la zona y Chepuc ocupa el espacio libre. Ese movimiento de Blanco es muy bueno y la técnica notable en el centro y en el remate de cabeza de Chepuc. Técnicamente, los tres goles son muy buenos. Técnicamente, los tres goles tienen gestos muy buenos. En el primer gol de Cristal, el pase de Lobatón, el pase de Blanco, en el gol de León, el pase de Manco y aquí también el pase de Ávila. Le pone borde externo a Ávila. Le pone borde externo. Y es raro ver a Chepuc cabecear cuando acá Cristal nuevamente es una jugada de contra. Cristal hoy es el equipo que potencialmente tiene el mejor juego asociado al campeonato. O sea, uno ve que se juega a ras de suelo, que saben combinar, que se entienden, porque hay jugadores que falen de un lugar, otro ocupa el espacio libre. Creo que Alianza y Garcilaso también organizan bien sus ataques. Pero se conocen más estos, creo. Por la categoría de plantel. Y por jerarquía y por cantidad de tiempo. Viene del año pasado. Cristal armó un plantel para jugar una Copa Libertadores. O sea, hay una jerarquía, una categoría, pero en la idea de organizar el juego, a mí me parece que lo de Alianza y lo de Garcilaso es también valioso. Quizá lo de Alianza es un poquito más directo. Lo de Cristal de repente tiene que recurrir a veces a una mayor cantidad de pases. Tiene León sus chances también. Tiene León su momento en el partido, su tramo después del 1-2 como para igualar. Pero creo que a la postre Cristal termina ganando bien. Qué buenas diagonales de en medio a los costados afecta a Keuchi. Como decíamos, no define como en el partido en el Mundumental, pero complica también al bloque defensivo de León de Huánuco. ¿Por qué se vio un partido lindo con opciones de gol? Hemos visto 16 remates en cada arco. Primero comenzamos entonces que hubo también facilidades. Mira este error de salida de León. Le cuesta también una opción de gol a favor de Cristal. Decíamos, quizás porque no hubo unas barcas tan estrechas, porque hubo espacios, se permitió también el lucimiento de los jugadores talentosos que tienen ambos equipos. Hoy Manco tuvo un duelo individual que se lo ganó a Estrada. Porque Manco hoy le ganó la banda Estrada. Pero también se dan partidos que los puedes perder y uno puede disfrutar del juego de Manco, del movimiento de Takeuchi. Creo que no fue tan sólido defensivamente León. Y acá viene la pregunta para Carlos Ramachotti. Son partidos distintos. Una cosa es jugar esperando, golpeando con balón detenido, contraatacando para golear y otro teniendo al rival que te juega de tú a tú en tu campo y donde León tiene que salir a proponer. Por eso que las circunstancias eran diferentes y hoy le tocó ganar a Cristal en un partido que por momento se convirtió de golpe contra gol. A mí dentro de la realidad de León me gustó León, obvia. Por eso creo que tuvimos partido, porque hubo dos equipos, dos buenos equipos hoy en el Acleo Tapia, más trabajado, más coordinado, con mejores ejecutantes, Sporting Cristal para su propuesta. Pero el partido de verdad fue un partido bien, bien interesante. Fue un partido con buenos gestos técnicos. Técnicamente fue un buen partido, con un bajo número de faltas. Faltó un árbitro a la altura, ¿no? Porque dirigió, un poco más dirige por correspondencia Manuel Garay, muy lejos de la jugada, muy lejos de la jugada Manuel Garay. Ahora, hay clubes a los que Garay les agrada, Cristal, Melgar. La autoridad que impone Garay es algo que algunos clubes valoran, pero a mí me parece que no está físicamente para este tipo de partidos de tantas llegadas, donde el medio era una zona solamente que se pasaba, a una zona de tránsito, y donde, como bien contabas tú, Vicente, terminaron más de 30 remates existiendo durante el partido. Claro, 16 contra 16, 32 remates. Y otro dato importante, para que se vea la libertad con que se jugó, Loatón pudo haber participado 41 veces en el partido. O sea, tuvo 41 pases durante el encuentro, lo cual se vio su libertad, su jerarquía también, porque más allá de que si hubo problemas en la marca de León y de Cristal, también el jugador tiene que saber ocupar los espacios libres. Y yo creo que Cristal, su virtud, es saber jugar entre líneas y sobre todo esos movimientos, porque como no hay jugadores fijos en Cristal, puede aparecer cualquiera rompiendo las marcas zonales en este buen triunfo de Cristal. La pregunta es, ¿le alcanzará a Cristal para ser campeón de la apertura? Yo lo veo siempre complicado, porque de todas maneras hay una ventaja de Muni, de Alianza y de Garcilas. No, no depende de Cristal, Cristal no depende de Cristal y esa es siempre una complicación.